Las reservas marinas son una garantía de futuro en beneficio de todos. Lo que sí está claro es que ninguna reserva marina existiría sin que hubiese un servicio de vigilancia con medios y con personal cualificado para el control de las actividades, tanto autorizadas como no autorizadas. Para mí la reserva marina representa futuro, futuro y futuro. Cada vez que me sumerjo en la reserva y vio tanta cantidad de vida salvaje y biodiversidad, pienso que es el mejor legado que le podemos dejar a futuras generaciones. Tenemos al sector de los científicos que están estudiando y que están valorando siempre el estado de este espacio natural. Los científicos, la verdad es que estamos muy orgullosos de toda la red de reservas marinas que tenemos en la actualidad en España y de los resultados que se están observando en las mismas. Es un modelo que se puede exportar a todo el mundo, sea hidromérica, sea el Mediterráneo, sea a cualquier parte de nosotros. Las reservas marinas de España son un ejemplo que los demás del mundo estamos mirando para ver qué podemos aprender de esta herramienta de gestión. En un principio fue un reto porque no existía esta figura de protección y segundo, al ser ya una realidad, la satisfacción de un tema de cumplir. Tenía 6 o 7 años, me daba mucho miedo al mar y mi padre me dice, yo te pongo el cristal de las gafas sobre la superficie, apoyé la cabeza sobre las gafas y desde entonces ya me he vuelto a sacar prácticamente la cabeza del mar. Que las reservas marinas son garantía de futuro, igual que vosotros. Reservas marinas de España, garantía de futuro. ¡De beneficio de todo!